Fin de semana feriado con Viva la Risa Con la Escuela Ochentosa Fíjate aquí Y ya yo sé lo que yo quiero hacer cuando sea grande ¿Qué? Actor como Rando Barran Un feriado para ir al circo ¿Y el hombre mala? No va a venir ¿Por qué? Porque él es calibre a 40 y el cañón es calibre a 38 Y de Jucco y Cholón llegan viraos ¡Síganme! Y Andrana es por allá ¡Cállate! Viva la Risa Domingo a las 7.30 por Unificio Puerto Rico ¡Suscríbete al canal!